La Administración del Ayuntamiento Generaleño tiene una propuesta que ya es del conocimiento a los regidores para que se construya un nuevo edificio municipal. La alcaldesa Vera Corrales explicó que el proyecto fue presentado desde el año anterior al Consejo Municipal, pero que al final no se valoró y ahora se está solicitando que sea tomado en cuenta nuevamente. El edificio tendría unas cuatro plantas y sería en el mismo terreno donde están ubicados actualmente. Además, espera que sea una infraestructura amigable. Que pudiera albergar todas las oficinas municipales, que pudiera tener un espacio incluso para la parte comercial, que pudiera tener parqueo, que pudiera tener todas las condiciones también para el Consejo Municipal, un edificio que sea ambientalmente amigable, que nos ayude a ahorrar energía. Entonces, eso más o menos es lo que elaboró el compañero ingeniero de obras en un anteproyecto que ya, como le digo, lo tiene el Consejo y la idea es que ellos nos digan si les interesa, si vamos por ese camino para avanzar con las siguientes etapas. El costo del edificio aún no se tiene, pues para dar ese paso requieren de la aprobación del Consejo. La idea es realizar los planos y buscar el financiamiento. Esperamos que sí, probablemente la municipalidad tenga que recurrir a un crédito o algo así. Todavía no tenemos costos porque solamente estamos viendo los diseños, pero cada día que pasa es más costoso. Entonces, yo creo que es una decisión que tarde o temprano tendremos que tomar porque la municipalidad sí invierte en remodelaciones. Por ejemplo, la instalación eléctrica, que este edificio es muy viejito y en algún momento tendremos que pensar en renovarlo. Para dar un paso, esperan que los regidores den su posición al respecto. Si ese proyecto les complace, si ese proyecto, si quieren hacer modificaciones para poder seguir adelante con el proceso, porque en este momento no tenemos el aval del Consejo para hacerlo. Entonces, esa es un poco la nota que yo le mando al Consejo diciéndole que tengo los arquitectos, que ellos están esperando que nos den el banderazo de salida. En este caso, que el Consejo nos diga si esa propuesta les complace o si no, podríamos empezar a buscar otras opciones. Precisamente, los regidores aprobaron el año anterior que se incluyeran 100 millones de colones para la construcción de una sala de sesiones, donde anteriormente funcionaba la Escuela de Música Sinfónica. Sin embargo, la Contraloría General de la República no aprobó esta partida en el presupuesto ordinario. De ahí que ahora la Administración Municipal está impulsando nuevamente la propuesta de un edificio completo.